Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien al día de hoy. Aquí Dockerman en un... Bueno, ya leyeron el título, ¿no? ¿Por qué no estuve subiendo videos de esta madre en todo un mes? Quizás dos meses, casi, güey. Les explico, gente. ¡Agarro yendo, culero! Les explico, gente. Lo que pasa es que, pues... Debo decir que en el trabajo me fue de la verga. Literalmente, ¿no? Les voy a explicar cómo estuvo rapidito. Resumido. Shido, ¿sí? La cosa está así. Somos tres personas que trabajan afuera del centro comercial. Una persona está incapacitada. La otra persona se fue de vacaciones y adivinen quién fue el puto que se quedó. Pues yo. Así es que estuve como un mes, casi un mes y medio, casi un mes y medio, trabajando yo solo afuera, ¿sí? Para un estacionamiento de un centro comercial. Yo solo, cabrón. Ayudando en la jardinería, levantando tierra, piedras, cajas, pateando vagabundos, etc. Bueno, la cosa es de que un mes, como quien dice, yo llegaba a la casa y no me daban ganas de subir videos, no me daban ganas de jugar, bla, 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 bla. Otro de los motivos es que, como pueden ver, no tengo mi cuenta. No, no la tengo. Madfinger me la quitó. Y estoy esperando que los putos me la regresen, ¿sí? Ya le intenté, mira, aquí, por ejemplo, hablo este de los Google Games mamadas, algo así. Y como pueden ver, gente, yo ya tengo, o sea... Ah, no lo abrió. Chinga tu madre. Bueno, yo ya tengo los logros, o sea, pero no tengo mi cuenta. O sea, ¿qué pedo? ¿Sí? Entonces ya le mandé el boletín a Madfinger. Oye, Madfinger, regresame a mi cuenta, no mames, bla, 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 ¿sí? Entonces, pues, no sé, güey. Esto es chido, ¿no? Volver al inicio, pero tengo un putero miedo y tengo mucho disgusto porque yo le metí dinero a mi cuenta. Así es que, pinche Madfinger, ponte las pilas, no mames. No mames, mejor, no mames. También quiero ver... Quiero, pero, quiero ver para que vean el nuevo teaser del juego. Para los que no saben, ¿no? Pero igual, Yoloti. Esto no estaba antes, espero que sí no lo pongan, güey, porque creo que ya no lo van a volver a aparecer, güey. Chingada madre, ya no volvió a salir, güey. Puta madre. ¿Por qué, güey? Ya no volvió a salir, güey. Bueno, la cosa es que aquí aparecía un pinche video bien perrón, güey, cuando comenzabas el juego y, pues, no está. No está, gente. No, no está. Pero bueno, ya que aparezca, ¿no? Ya que aparezca. Miren qué bonito, güey, todos los candados a la bestia, güey. Neta, parece pinche lucha libre del SmackDown aquí, güey. Puro pinche candado a lo bestia, ¿sí? Parece como cuando quieres... Olvida la vida, olvida. Entonces, gente. Voy a empezar por lo principal, ¿no? O sea, no esperen videos de Día Trigger. No todavía, ¿ok? Porque, como ven, no tengo cuenta. Y, pues, empezar desde cero no cae chiste. De puta madre, es neta. Neta, güey. Es neta, güey. Me pongo a grabar y me hablan. Esto, obvio, güey. Es obvio, 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 ¿sí? Verga, no mames. Bueno. La cosa, gente, es de que hasta que me regrese mi cuenta, pues, voy a empezar a subir videos. Porque aquí en chingados le... En serio, güey. Aquí en chingados le importa ver jugar a un jugador level 2 con una pinche pistolita de triquis. Que en vez de matar zombies hace que lo maten de la risa. Y una pinche llave de tubos que nomás sirve para darle cosquillitas a los zombies gigantes, ¿no? O sea, neta, güey. O sea, miren dónde estamos, mamón. Miren dónde estamos, güey. ¿Sí? O sea, bueno. La cosa es de que ahí ustedes, ¿no? Yo no voy a jugar de Trigger porque no juego gratis. O sea, ya saben, ¿no? La del partner. Entonces, otra cosa. No estoy chingando, pinche enfermera. La cosa, gente, es de que tengo una página en Facebook. Finalmente me hice una página en Facebook. Búsquenla como Dogerman Oficial. Está en Facebook. ¡Búsquenla, la verga! Y luego la voy a poner en la descripción. Otra cosa es que muchos se están quejando de la última canción que subí. Del Lord Kivas. Que dicen que se oye bien culero y que la chingada. Güey. En serio, güey. Ponte unos audífonos. En serio. Te invito a que te pongas unos audífonos. No se va a escuchar tan culero. En serio. Es que YouTube hace una pendejada que te desmadra los videos de música para que la gente tenga que irse a YouTube Music o YouTube Red. Así para que compres. O sea, compra, compra. ¿Sí? Pero si te ponen los audífonos no se va a escuchar tan culero. Porque es como, no sé. Es un sistema de baje o algo así. Yolotl. En cuanto a eso, pues vamos a poner pronto. No les digo cuándo porque yo tampoco sé. Podría ser esta semana. Quizás la otra. Sí, digamos que para la otra semana. Voy a poner la canción en un enlace para que puedan descargar la canción. O sea, Yolo. Y pues espero que a los que les gustó la canción, pues que la descarguen. No, ya saben. Sin Adfli, sin link books. Y sin pinches troyanos que saben meter estos pinches putos, ¿no? Que te van a descargar programas y siempre te mandan a putas páginas para ganar dinero, güey. Y yo, chingada madre. Mándame el enlace y ya, culo. ¿Sí? Y pues creo que eso es todo, gente. Otra cosa es que a mi mono, a mi mono en un kilo, por decir así. Bueno, mi cuenta está en Maestría Unquilet. Que ya me chinga mucho gente. La verga. Luego hablo de eso, ¿no? Que a nadie le importa el pinche Unquilet en este canal, güey. Nadie quiere el Unquilet. Pobreceto. Pobreceto. Y... ¿Qué más, güey? ¿De qué hablamos? Dije que iba a sortear un peluche. Pero eso lo vamos a tener que dejar hasta diciembre para... 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 Ya saben, ¿no? Para dejarlos con el jipe. ¿En qué consiste ese... ¿Cómo se dice? Ese concurso, por decir así. No va a ser un concurso. Va a ser una rifa, gente. Que entre todos los suscriptores. Para chingada madre. Bueno. Va a ser un concurso. Bueno. Tachan concurso. Porque igual lo sigo diciendo yo. Concurso. Pero es una rifa, ¿sí? Va a ser una rifa de un peluchito de zombie, ¿no? Y se lo voy a mandar por FedEx para que les caiga en el cantón. ¿Sí? No hay bronca con eso. Y para que... Para que sepan cómo va a ser esto. Pues es simple. Lo único que van a tener que hacer es dejar, pues... Van a dejar el yo participo y bla, bla, bla. En un video que yo voy a hacer, ¿no? Para que puedan participar en ese video. No vayan a poner aquí abajo. No mamen. ¿Sí? Pinche gogle de mierda. A ver, pendeja. Ponte a producir. Produce. Produce drogas. Drogas. ¿Sí? Bueno, gente. Entonces. Así es la cosa, ¿no? Así está la cosa. Voy a tener mucho tiempo para reflexionar sobre no tener cuenta. Y, pues, por ahora vamos a ir a... Vamos a ir comenzando, ¿no? Vamos a ir comenzando. Miren ese pinche aparato tan culero. Tan grandote y tan inútil. Entonces, gente. Bueno, entonces. Vamos a esperar a que Madfinger nos aclare esto. Que me regrese mi cuentecini. No. No vayan a... No vayan a la página de Madfinger a decirle... Eh, güey. Regresa la cuenta al dog. No mames. Queremos videos, güey. Eh. Otra cosa es que me compré un ukelele. Sí. Me compré un ukelele, gente. Y tú dices. ¿Para qué chingados quieres un ukelele? No mames. Y yo les digo. Pues, pa tocarlo, pendejo. ¿Para qué quieres que lo voy a comprar? ¿Para tirar arriba de mi casa? ¿Para volar? O sea. ¿Para qué chingados un ukelele, pendejo? Todavía que pinches preguntas perras que hacen. ¿Sí? No todos. No todos, ¿no? Pero igual. Nunca falta la gente pendeja. ¿Para qué te compraste eso? Pues, pues, usarlo, verga. Ni modo que lo cuelgue en la pared. Otra cosa que les voy a comentar en un video aparte. En serio. Es importante el siguiente video que vaya a subir. Es importante. Así es que véanlo. Pero véanlo con tiempo. Porque hace un video larguecito. ¿No? O sea. Larguecito. Pinches palabras culeras que invento. Hace un video largo. ¿Sí? Entonces, por ahora creo que eso es todo, gente. Espero la comprensión. Y, pues, la aceptación de estos problemitas. Déjenme en los comentarios. Si quieren que suba videos de uno por uno. Con esta pinche mierda. ¿Sí? O sea. Sin nada. O sea. Voy empezando desde cero. Para iniciar la serie de desesperación. Por decir así. En lo que Madfinger me regrese a mi cuenta. Y, pero si no. Pues, ni modo. ¿No? O sea. Yolotl. Y, pues, nada, gente. Muchas gracias por. Muchas gracias por sintonizar su canal. De su Ag Yolo for the Win. Más culero de YouTube. Nos vemos. Puta madre. Yo no quería. Yeah.